Bueno, estamos detectando un rato acá hoy en el bosque hallazgos interesantes como siempre y bueno con un día bárbaro, está fresquito lindo vientito para darle, así que bueno vamos a ver que puede parecer interesante hoy bueno, acá apareció una pieza que no la ubico es como si fuera una tacita pero metálica tiene toda una mueca abajo desconozco que puede hacer una buena señal desconozco, lo estaba tratando de limpiar un poco está muy sucio esto no parece un aerosol no parece un desodorante no sé qué es es una parte de algo bueno, después lo vamos a limpiar bueno, acá encontramos un cartucho de escopeta viejo de aluminio estamos tratando de ver el calibre de 1270 no sé si se alcanza a ver vea qué lindo aluminio una más para la colección seguimos nos recién encontramos cartuchito de escopeta lindo nuevo nuevo, esto se ve que lo han usado hace una semana o menos está muy bonito bueno, hoy vinimos a detectar un rato acá al bosquecito de nuevo bueno, acá salió esto está muy lindo bueno, seguimos bueno, una vaina de fusil bastante actual un poco más chica de lo normal otra más para la colección bueno, acá estamos con los hallazgos de hoy parte de un mortero que está bastante deteriorado muy lindo lo vamos a limpiar más que nada dice generalmente de inscripción bueno bombas de gas lacrimógeno qué lindo acá la parte de un cuchillo viejo parece cartucho de escopeta nuevo otro de escopeta de aluminio viejo otro de entrenamiento y bueno después vainas de fusil así que bueno hoy bastante divertido estuvo el tema y bueno ahora vamos a hacer la retirada y vamos a detectar en algunos lugares que me faltó a ver si encontramos algo interesante ya rumbo en retirada vamos a detectar un ratito más bueno acá estamos con mi amigo Lucio que hoy vino a debutar acá un lugar secreto y ya encontró una munición ahora la vamos a mostrar ¿ya sacaste otra? no, no, no hay algo por acá estoy detectando pero no ahí está ahí está está con el WISE ahí, 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 ahí ahí parece que marcó algo se escuchó clarito bueno y yo acá lo raro que apareció una Gillette acá mi amigo dice que se sigue vendiendo esto bueno está nuevita en un hallazgo en un hallazgo para el lugar puede ser quizás se afeitaban acá los soldados porque ahí está ya encontró apareció ¿te marcaba hierro? sí, un clavo ah sí, por la duda dale que apaquen una de esas así que bueno seguimos bueno acá apareció mire linda señal esto pareciera como un escudo no sé realmente que puede llegar a ser después vamos a averiguar y como que estaba remachado contra algún lado ¿no? seguimos bueno acá estamos con un amigo vamos a seguir ahora bueno acá la verdad que un hallazgo extraño porque apareció parte de esta cuchara y exactamente al lado la otra parte o sea es extraño porque si uno me dice bueno acá estuvieron comiendo hace 60 años atrás bueno se rompió la cucharada dos es raro esto la verdad y encima muy cerca de un camino bueno la verdad que está inundado acá el lugar una tormenta fuerte y bueno estamos tratando de no accidentarnos ni de lastimarnos miren lo que es esto un paraíso acá en el Chaco la verdad nos invitó gente amiga del chaqueño para la vecina y bueno aprovechamos pero realmente estar así en el agua es un riesgo mi detector miren no es sumergible me llego a caer acá y chau detector pero muy muy lindo sin embargo el lugar se había cortado el video sigue está drenando un poco acá realmente miren lo que es esto es un río más que un camino acá la zona de resistencia vamos a seguir ahora tratando de no lastimarnos de no caernos hace un rato mi amigo pisó un lugar que no había visto había un pozo importante y bueno por suerte no pasó nada lleno de agua bueno acá estábamos con estaba llamando Lucio estábamos acá en la zona de resistencia en el Chaco porque la verdad que es un lugar bravo miren lo que es esto tremendo y me dice él mirá acá hay como una tapa a ver ahí iluminó un cachito miren lo que es esto o sea pensábamos que era un bueno allá no sé si hay una serpiente allá abajo no sé si se alcanza a ver algo pero creo que si caes ahí adentro no sale nada no sé salvo que sea un pozo de agua viejo esto más o menos tendrá uno dos tres metros y medio cuatro metros de altura y ahora le voy a sacar una foto a ver qué hace bueno acá marcó algo estamos con el pin pointer la revelación a ver qué puede ser un anillo un anillo un anillo ahora después lo vamos a limpiar bien a ver si hay algo más o por lo menos no buenísimo bueno estamos descansando un poco la verdad mira lo que es este lugar muy bonito vamos con este bosque cansado la verdad más de cinco horas de detección y bueno no me puedo quejar mi amigo también sacó municiones contra unas cucharas antiguas cartuchos de escopeta muy lindo esos de aluminio antiguo después salió ahora lo último encontré balas de falentera por acá tengo de fogueo también salieron un par bueno estas están detonadas un inflador está en buenas condiciones acá hay una bala enterita de cucharas cartucho de escopeta y lo bueno que algunas municiones enteras acá hay otra de falentera acá hay otra así que bueno dentro de todo una bolita un plomo antiguo un anillo una especie como de escudo parecía así que varias municiones enteras eso es lo bueno así que bueno vamos a descansar un rato y vamos bueno la verdad que está violenta acá el agua no sé si se alcanza a escuchar el ruido la verdad que hoy le dimos duro y parejo unas 7 8 horas ya vamos y ya estamos en retirada estábamos explorando un poco el lugar para volver otro día y seguir así que bueno un paraíso el lugar la verdad lo que si no te vayas a resbalar acá y a caerte porque te chupa la corriente y vas a parar no sé está muy fuerte la corriente seguimos